Hola amigos, aquí estamos un día más. Es... ¡No! Quería presentarme primero. Bueno, ¿qué más da? Soy Suerdanmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI Echoes, un pasado perdido, edición definitiva S. Y lo dejamos justamente por aquí. Sí, el último capítulo conocimos en persona a Jade y Rob. Y ahora, hemos continuado. Hasta Puerto Valor. Servando, servando. ¿Cómo se te pasa? ¡Servando! Vaya movimiento, vaya crack. Jade y Rob, hay en esta ciudad. Sí, sí. Yo estoy diciendo que soy la semilla del puto diablo y que me voy a cargar toda la humanidad. ¿Vale? Voy a hacerlo a partir de así, ¿vale? Así, a partir de ahora, mi queridísimo abuelo. ¡Ja! ¿Rob tiene un secreto? Muy, muy escondido. Que nos lo enseñará dentro de relativamente poco. Un secreto muy duro de ver. ¡Muy duro! Vale. Antes que nada, aquí ya hemos estado. Estuvimos justamente después de Gondolia. Que podíamos llegar hasta aquí. Hicimos dos misiones. Y fuimos al casino. Conseguimos diversas cosas. Y antes que nada, vamos a continuar. Porque aquí hay una misión más. ¿Vale? No puedo saltar. Vale. Que está este hombre. Este hombre sí que le pregunté la vez que venimos aquí. Pero se ha desbloqueado la misión ahora porque tenemos a Jade. Hola. Hola, compadre. ¿Te gustan las conejitas, verdad? Ay, chico. A mí es que me vuelven loco. Te juro que a nadie le gusta las conejitas tanto como a mí. Me gustan desde que era un muchacho. De joven vi una conejita tan hermosa que ya me obsesioné con ellas para siempre, compadre. Fue un flechazo. Pero lo triste verdad es que en todos estos años ya nunca más volví a ver una conejita tan linda como aquel primer amor conejil. Deja de decir conejo. Ay, qué pena. Son un montón de eufemismos, tío. Eufemismos de vaginas, tío. Esa mamá... Esa mamita que va contigo de pelo oscuro sería una tremenda conejita si se lo propusiera. ¿Qué te parece, compadre? Podrías conseguirle un traje de conejita. Ya yo no intentaría convencer que se la pusiese. Y nos dan un liguero. Bueno, es gracioso. Es gracioso esta ambición. Pero vamos, necesitamos orejas de conejita, traje y lindas medias de rejilla. ¿Vale? Teníamos todo. Tenemos todo. Porque ya cogimos la quimia que se compra con 500 monedas. ¿Vale? 500 monedas de monedas casino. Que es justamente... ¡No! Se tiene que venir por la noche. Vale. Maldito casino de mierda que solo trabaja 12 horas al día. A la noche. En este caso. Vale. Un momentito. Vamos a dormirnos. Voy a deciros exactamente dónde conseguir eso. ¿Vale? En el capítulo de hoy... ¿Vale? Hasta la noche. En el capítulo de hoy vamos a continuar un pelín la historia. Una media hora o algo así. Vamos a descubrir ciertas cosas. Y el siguiente va a haber capítulo especial. ¿Vale? De conseguir... Conseguir objetos espectacula... Objetos. Conseguir miles. ¡Miles de niveles! No. Miles no. Pero unos cuantos niveles de manera... De la manera más fácil posible. ¿Vale? ¡Toma! ¡Vaya huevete que... Mmm. Vale. Me pira por ejemplo. Vamos a ver. Tu amigo de pelo oscuro sería una linda cone... Ah, sí. Ya, ya, ya. Aún no he ido a deciros exactamente dónde se cogen estas alquimias. Vale. Pues vamos aquí dentro del casino. ¿Vale? Y aquí ya estuvimos en capítulos anteriores... Que os dije cómo funcionaba el casino y todo eso. Ah, un poquito, un traguito de agua. Agua enlatada. Con burbujas. Vale. Y se compra justamente de aquí. Tengo un montón de fichas porque reventé el casino... Haciendo doble o nada de... Ciento y pico mil fichas. Fue la hostia. Vale. Aquí está. La conejita y la chistera. Como ya tenemos uno no podemos volver a comprarlo. Pero son solamente 500 fichas. Ah, si habéis utilizado... Aún no habéis ido aquí por alguna razón. Ah, literalmente podéis comprar fichas aquí. 500 fichas son 10.000 monedas. Podéis comprar las monedas por si acaso. Pero lo que a mí me gusta... Es jugar al póker. Y yo... Os animo a que lo hagáis porque es súper divertido. También podéis sacar objetos bastante buenos como accesorios y todo eso. Y la verdad es que está... Está... Está muy entretenido. Eso sí. Me cabreo como su puta madre. Una escalera nada más. Una escalera. ¿Qué cojones? Pues voy a empezar ya con escalera. Escalera lo veis ahí arriba. Me puedo sacar escalera de color. Y eso sería increíble. Pero escalera de color es... Es acojonante. Serían 2.000. Ah, voy a mantener los días. Voy a quedarme con una escalera. Muy bien. Pues sería... Doble o nada a partir de ahora. Y tenemos que ganar un 8. Es un 10. Doble. O sea, se duplican las ganancias. De 300 a 600. Y así todo el rato. Tenemos que jugárnosla. Esto es desbloquear un cofre. ¿Vale? Si hacemos 4 dobles o nada. No hace falta que sean seguidos. Podemos desbloquear ese cofre. Que es un cofre oscuro. Que es un accesorio, si mal no recuerdo. Vamos a continuar. Las posibles ganancias. Este es muy bajo. O sea... Toma. Ya son 2.400. Es decir, que ya podéis comprar fácilmente... El traje de correjito y todo esto. Ser un 9 es más difícil. ¡No! Lo he perdido todo. Al lado había una K. Mala suerte. Bueno, ahora vamos a continuar. Que solo nos quedan dos. Madre de mi vida. Su puta madre. ¡Vamos! Doble pareja. No pasa nada. Iba buscando el full. Vale. Si no sabéis jugar a esto, es muy fácil. Mirad las reglas y es facilísimo. Vale, doble. Y si simplemente queréis el objeto de las conejitas, podéis dejar de jugar cuando queráis. Vale. Ahora ya el cofre se ha desbloqueado. Vamos a continuar jugando hasta perder. ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! Una A cuando solo llevo 3 tiradas. Cuando llevo 64.000 ganancias posibles, no me sale una A ni para atrás. ¡Ah! Una K. Un rey. Vale, vale, vale. Ahora me salen todos cuando tengo 1.600 monedas. Vaya. ¿Quién lo hubiera dicho? ¡Ah! Vale. Por un punto. Sí, por supuesto. Bueno, podéis dejarlo ya y ganaríais 3.200 fichas. Pero yo voy a ganar 6.400. Y así lo multiplicas. Multiplicas el antiguo número hasta yo que gané 160. No. ¿Ciento y pico mil? Quedan 140 y pico mil y conseguí comprar prácticamente todo lo que quería. O más. Creo que 200 y pico mil. Sí, sí, sí. 200 y pico mil. Flipé. ¿Veis? A partir de ahora ya es más más grande. Y la verdad es que es súper divertido este minijuego. Es una tontería. Pero os lo dejo ahí. Porque hoy va a ser un capítulo bastante corto y no sé qué hacer. Más que nada porque quiero dejarlo bien. Un 9. Y ya he perdido. Vaya. He perdido para siempre. Bueno, no pasa nada. Muy bien. Vamos a ver qué había en el cofre. Es que como tengo ya tantas fichas es que me da igual. ¡Uh! Una piel de dragón. Por desgracia ya podemos tener esta piel de dragón. Quería que los cofres negros eran accesorios. Pero parece que no. Bueno, eso. Aquí vamos a comprar objetos que ya no tengo. Que ya puedo llevar. ¿Vale? Como sabéis compré un pañuelo de mercurio. Se lo puse a... A Servando. Pero ahora lo tiene Rob. Dos escudos blancos. Que ya me dan igual. Hojas de Idrasil. Que sería buenísimo comprar unas cuantas. Pero paso. Garras diabólicas. Ahora voy a comprarme unas por si acaso. Por si quiero utilizar garras. Porque son muy, muy buenas. Son de nivel... Bueno, son rareza D. Hmm. Son rareza D solo. No son muy allá. Este ya lo tenemos. ¿Vale? Creo. No, no tenemos ninguno. Mira, pues lo vamos a coger. Aunque vamos a conseguir ahora uno bastante mejor. Con las mini medallas. Los chalecos que no los tengo porque son basura. Y esta de platino está bastante bien. Porque le es un montón de ataque a Servando. Pero, Servando. Se va a romper dentro de muy poco, chicos. De muy poco. Va a tener seguramente una de las mejores habilidades del juego. Que es de mid-game. Que la podemos conseguir ahora. Mid-game hasta late-game. Y prácticamente después del post-game también. Aunque ya es bastante menos útil. Y mucho más en muy difícil. En súper complicado. Que es como lo tenemos ahora. Vale. Antes de continuar. Jade. ¿De acuerdo? Vale. Le he puesto esto. Para el de personajes. Vamos a ver a Jade. Le he puesto 4 habilidades de lanza. Que son para que aumente el poder de lanza. Y también asalto relámpago. Y asalto del trueno. Asalto relámpago. Es un ataque que tiene un 50% de acertar. ¿Vale? Es como asalto del trueno. Pero este es solo un 25%. Y siempre hace crítico. Así que es cierto ese 50%. Después un poco de aumento de fuerza. En puñetazos. ¿Vale? En mamporros. Y un poquito de vida. Simplemente conseguí este. ¿De acuerdo? Conseguí estos 4. Hicele la reposición. Para ahorrarme 11 puntos. ¿Vale? Y conseguí estos 2 más. Y con los extras. Pues voy a continuar desbloqueando cosas. Seguramente desbloqueé esta. ¿De acuerdo? Y vaya directamente a esta de lanzas. Que es una habilidad espectacular. ¿Vale? Pero salto relámpago nos va a ser bastante útil en los siguientes capítulos para subir de nivel. ¿Vale? Ya os lo explicaré más detalladamente. Y aquí con Varas. He ido con Varas porque la verdad es que Garras no tiene casi fuerza y no es muy allá. Pero Varas tiene una habilidad muy buena que se llama Círculo Arcano que aumenta la posibilidad de lanzar conjuros críticos. Esto con Verónica en el equipo es súper bueno y además aumenta con Varas tanto PM como Fuerza Mágica como aquí Terapeucidad. Así que está fetén. ¿Vale? Y Servando tenemos 2 en Ligereza. ¿Vale? Ya sabéis cómo llegar hasta aquí. En el primer capítulo de Servando lo desbloqueamos. Y subiendo de nivel pues me he pillado. Tanto Cracké Mágico que está bastante bien que es una habilidad para evadir. Como Pericia que esta le he pillado porque sí para desbloquear esta que era una entre interrogaciones que es Fiebre del Oro. Lanza mil monedas que parecen muchas monedas. Ahora ya no tantas pero parecen muchas monedas. Y hace un daño decadente que es una barbaridad. Un daño enorme a todos los enemigos. Todos. Ni siquiera va a un grupo de enemigos. Por eso es tan tan buena. Vale. Una vez aquí. Ahora podemos ir aquí abajo. ¿Vale? Que no podíamos abrir esta puerta. Y ahora sí que podemos abrirla. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este señor creo que es la persona que vendió la rama. Dice. Parecidamente a que con un simple trocito de madera haya sacado un dinero para comprarme semejante casoplón. ¿Verdad? Pues así es. Compré una ramita de colores de Engalópolis. Por una miseria. Este es el que compró al... Al Sután de Engalópolis. ¿Vale? Y la vendió Octagonia por una fortuna. Por eso tiene esta casa que aún no podíamos abrirla la primera vez que vinimos aquí. Y aquí hay una cosa muy interesante. ¿Vale? No es esto. Esto lo pillo porque sí. Está justamente aquí arriba. Y es esto. Que es Alquimia. Manual de manualidades. Y tenemos Sombrillas Maravilla, Horquillas de Coral y Cintos de Herramientas. Vale. Sombrillas Maravilla no sé exactamente si es muy bueno. Vamos a verlos. Pero Cintos de Herramientas ya lo teníamos y Horquillas de Coral también. ¿Vale? Ah, ya me acuerdo de esto. Sombrilla Maravilla. Vale. Vale, ya me acuerdo. Esto es una varita. ¿Vale? Que da terapeuticidad y un poquito de fuerza mágica. Muy poca. No está mal. Pero voy a pasar de hacerlo. Voy a pasar de hacer esto. Y ya lo haré cuando me hagan falta de verdad. Pero bueno. Aquí hay un poquito de Alquimia por si queréis hacerlas. Y pasar un poco el rato aquí con nuestros malditos amigos. El pico y la bala. Vale. Y una vez más ya podemos ir a la mans... ¡No! Tenemos que ir por aquí. Hemos descubierto muchas mini medallas. Muchas. Por lo tanto. Tenemos que ir aquí a desbloquear las últimas mini medallas con solamente un cartón. Por desgracia. Que nos da esta. Vale. 6 mini medallas. Bon Allah. Permíteme el... Vale. Y tenemos aquí 20. Y nos da un último objeto que es el más tocho. ¿Vale? Que es una vara. Creo que es... Si es una vara ¿no? Bacolor único. Una vara. Y está jodidamente buena. Vale. Hemos completado este set. Y a partir de ahora. Por desgracia. No podemos cambiar más. Ahora tenemos que ir al... Al castillo de las mini medallas. En la academia. De nuestro... De nuestro matrimonio de las medallas. ¿Vale? Pues. Una vez hecho esto. Este es muy bueno para Rob. ¿Vale? Muy muy bueno. Como veis sube un poco en todo. Y puede paralizar un poco. Y si lo mejoráis. Pues es también bastante, bastante bueno. Así que se lo voy a poner. Mismo. Perfecto. Es un ojo. Da un poco de asco. Pero. No está nada mal. Ahora sí que podemos irnos. Perfecto. Vale. Ese cofre lo cogimos. Aquí creo que hay un objeto. Aquí detrás. Sí. Que podéis coger las veces que queráis. Porque es coleccionable. Es una flor de seda de mierda. Pero ahí la tenéis. ¿Verdad? No os quejéis. No. Muy bien. Nada. Aquí se supone. Que hay alguien conocido. Para ser mando. Que al parecer no ha venido con nosotros. No sé por qué. Madre mía. Es servido. ¿Ese nombre lo tenías ya puesto? ¿De tus padres? ¿O te lo ha puesto tu amo? No. Así es. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No. Es triste. ¿Qué? ¿De qué? Hace muchas historias. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Si no hay alguien que no hay, por favor, Cesar de la Iglesia. ¿Tenemos que hacer algo para que se pueda desarrollar un nuevo libro? Claro, por supuesto. Si no hay que hacerle el pedazo de los padres, yo soy tu padre. Por eso, yo voy a abrir la puerta, así que todos, por favor, no lo puedo hacer, Cesar de la Iglesia. Por ahora no podemos ver absolutamente nada Por aquí, no podemos ni entrar por aquí Ni nada Ah, no hay nada, creo Uno, mira, anda, atrás de aquí, sí Esos son, parece que Aquí mía, no, no, aquí mía no es Es un poco de lore Si queréis leerlo, pero creo que No hay nada, en sí, realmente No Vale, pues nada, es un poco de lore Si queréis leerlo bien, y si no, pues también Y una sirvienta ahí Limpiando lo limpio, que también mola Bueno, pero ya está Realmente, simplemente esto Lo único que tenemos que hacer es ahora Hacerte de regreso, ir Aquí, al mar Mejor el de Gondoria, vale, porque está más cerca Y una vez Estemos bajo de las De las compuertas, pues se nos abrirán, vale Perfecto, pues simplemente Es eso, la verdad Vamos allá Están las compuertas justamente aquí Vamos a pasar por debajo A ver si hay suerte y no me parece Ningún enemigo, vale Perfecto ¡BOOM! Me he pegado una hostia La prueba a tomar por culo ¡BOOM! ¡IKAMMAN! ¡BOOM! ¡GYES!… ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! ¿Oye? ¿Ese es? ¿Qué será? ¡El grano azul! Nos hemos abierto, chicos Y de piernas también Nos hemos abierto el mar Bueno, a partir de aquí hay bichos bastante más poderosos Mucho más, incluso Como mi asma ¡Hay mi asma! Vale ¡Uy, qué rico! Eso es como hacerte un mentolado Vale Voy a cambiar un poco, ¿no? De equipo Para que veáis exactamente el grupo A ver, formación Voy a meter a A Jade por Servando Y a Rob por Eric Mate, mismo Para que los veáis, más que nada Vale Voy a hacer un armillo Esto siempre funciona La fuerza bruta Muy bien Y... Incendio Estos no son fuertes, ¿vale? Estos son los de detrás Estos no son los fuertes Estos fuertes están al pasar este conducto Como veis, ni siquiera dan experiencia Vale Están al pasar este ¡Uy! ¿Se puede acelerar con esto? ¿Se puede acelerar con esto? Vale Y nada más Simplemente tenemos ¡Epa! Otra ¡Uf! Estos tienen pinta ya de picar más ¡No! Mierda Tenía que quitar el... Este Voy a hacer una tarjada mortal A este bicho Porque me parece que es el más poderoso En diferencia Ni siquiera le he quitado la mitad de la vida Vale Voy a hacer mini explosión La 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 Toma, mini helada Esto es coña ¿Me ha matado Verónica de un golpe? Mira, ese es el ataque del trueno ¿Vale? Está bastante guapo Es Mac La bicha Esto es alucinante Esto es alucinante Alucinante Dos golpes Dos muertos Y los otros tiritando ¡Dude! Levanta rocas Esa es una habilidad que es igual Que la que teníamos anteriormente ¿Vale? Toma Pero bueno Vamos a curar Y ya está Ahora lo bueno Es que Rogue También puede curar Y Suor también Así que Vamos a poder estar más tiempo Más tiempo En el campo de batalla Pero como veis Son bichos tan difíciles Que lo que recomiendo Carecidamente Es que En el siguiente capítulo Que hagamos Utilicéis mi truco Para subir por lo menos A nivel 26-27 Por lo menos ¿Qué es esto? ¿Este bichos? No se puede ver ¡No se puede ver! ¡Madre mía! ¡Vaya porrasos! ¿No? No se me entusiasmo ¡Vaya porras! ¡Vaya porras, ¡Vaya porras! ¡Vaya porras! ¡Vaya porras! ¡Doctor de bloqueo! ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Vaya porras! ¡Vaya porras! ¡Vaya porras! ¿Esto es donde ha sido? ¿Qué pasa? Aquí no hay absolutamente nada. No deberíamos perder más tiempo de lo imprescindible. Cuando empiece a soplar el viento, debemos seguir en nuestra búsqueda. Bueno, Jade, ¿tú ves algo? Sí, es agua. ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Nautica! ...Nautica. ... angesابas de la familia Sansona. ¿Quién te ha dicho que viviste en el mundo? ¿Que te ha permitido que viviste en el mundo? ¡Nautica! ¡Es una cosa como un sueño! Pero... ¡Kinai no ha llegado! ¡Vamos a ir al mundo con el 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 mundo! ¡Kinai no ha pasado nada de un mundo con el mundo con el mundo con el mundo! A ver... ¿Se ha早o algún tipo de oído...? ¿No lo pensaré? Llego... Muchas gracias. Si no, quiero decirte por la atención. ¿Te puedes ver que hayan visto los actos de las ceniza? ¿Hm? ¿No es un palabra? No, Ramiya, te necesito de ser tu aso... No, 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 no... Sí, es muy fácil. ¿Vale a ver cómo se puede enseñar a los animales? Si se puede ir a la guerra del continente, se puede tener un papel de la guerra en el mar. ¿Vale a la solicitud de la solicitud? Gracias. La ciudad de Nagimuna es en el norte del norte de la ciudad de Holmussur. No me importa, le he registrado en tu mapa. En el mismo lugar, me he puesto la señal de Tungara. Como un marco, como un marco, como un marco, como un marco. No, no me lo he dado. Tenemos que ir a Honolulu Es un sitio bastante interesante Vale Hemos cogido todo esto Si, es una chica encantadora Ha utilizado los poderes de arena para desencajear el corcel Vaya crack Muy bien Pues eso, a Honolulu Pero antes que nada, vamos a visitar Todos los sitios de alrededor Porque como veis, hay algunas islas Que podemos visitar Y algunas de ellas son de importancia muy alta Vale Como están atrás Esta isla Es bastante pequeña Pero Habitan Habitan bestias Bastante poderosas Así que hay que llevar cuidado Este es un buen sitio para subir de nivel Si Si Sobrevivís, por supuesto Este enemigo da un montón de experiencia Hay estos Tanto los cerdos Como los gorrinos Dan también muchísima experiencia Y también hay algunos objetos que podéis coger Vale Voy a cogerlos Y hay aquí una mini medalla Que está Muy 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 metida aquí Y lo muy bueno de este sitio Vale Aquí está Está dentro de estas tirajas Lo muy bueno de este sitio Vale Ahí está Es que ¿Cómo os puedo decir? Podemos dormir aquí dentro Vale Voy a alimentar esto total Gracias por esas 200 monedas Don Y aquí está un pescador Vale El aventurero No solemos recibir visitas de tipos como tú En esta isla No hay más que ermitaños Jajar Anda Es un pirata Cuando erra joven Partí se ve en toda la clase de piratería Y saqueo Pero me dedico solamente a observar el mar Jajar Jajar Lo mejor es que Vayas cuando antes Porque me voy a hacer Tremenda masturbasao Vale Pues lo podemos dormir aquí De free Vale Y luchar con fuera Así que Así no No hay ningún problema Vale Y no tenéis que padecer por A ver si nos matan Si nos matan Vale De todas maneras Son peligrosísimos estos bichos Pero aparecen a mansalva Y dan muchísima experiencia Vamos a ver si podemos matar a alguno Gracias por ser Impresionantemente lentos Vale Incendio a estos 4 Se comemos bastante Gracias Vale Vale tanto Dios mío Un segundo Que se me han vuelto a olvidar A táctica Todos Se van a hacer Cumplir órdenes Atajada mortal No monillo Menos mal que sacamos Un puto huevo Con sword y con todos Tenemos helada Es un muy buen ataque Másito Pero como tampoco tenemos Una enorme magia Con rock Tampoco es tan tan útil Por desgracia Hacemos asalto relámpago A ver si puedo matarlo Estas habilidades Muy buenas Porque tienen un 50% De asestar Es muchísimo mejor Que la habilidad Que ha hecho anteriormente Vale Y bueno Ya más o menos Esto es todo Vamos a intentar luchar Contra el bicharraco Es enorme Y como digo Aquí dar un montón De experiencia 800 puntos Es una locura De experiencia Vale Oh ataque y neo Que rico Uno para uno Es muy muy bueno Muy bien Vamos a curarnos Vamos a luchar Tanto con estos Ah no Si este ya lo he matado Bueno Tanto con estos Este bicho Si que tiene una barbaridad De vida Recomiendo encarecidamente Dormirlo Vale O hacer algo relacionado Con él Porque si no Nos va a costar muchísimo Vale Perfecto Adiós Bueno Por lo menos No es el dragón Ese de dentro De this Dandam Madre mía Vaya bicharraco Voy a hacer ataque y neo Ahora que lo tengo A ver Se quita bastante Bueno Algo es algo Atajada mortal Vamos a ver Si puedo matarlo Antes de que Haga muchos ataques Y Y Y Muerte A ver si afecta Dios Que asco tío Dale Con el puto sueño Tú Santo relámpago Acierta bastante Eso 50% Las veces Perfecto Pues el 90% De la vida A tomar por culo Como debe ser ¿No ha muerto? Ah Estad Mata que neo Estos bichos pueden soltarte Un accesorio Que aumenta El drop De objetos Es super Super interesante Pero bueno Ya haremos una Un video Hablando de eso Más Más atentamente Vale Vamos a ver Si puedo matarlo Oh Es durísimo Tiene un montonazo De vida Y Fenece Muy bien 1100 puntos De experiencia Es una Completa Locura Ni siquiera Hemos luchado Contra este ¿De qué me parió? Bueno Déjame Déjame No quiero al final Luchar contigo No te preocupes Vale Vamos a coger Bueno Aquí hay dos objetos Uno que está ahí Dentro Y otro que está allí No podemos abrir Absolutamente nada Por lo tanto Zona hecha A la derecha Ya hemos hecho esto Y tenemos que continuar Cuando consigamos abrir Esas Esas Esos cofres Continuaremos la aventura Por supuesto Y continuaremos en ese sitio Ahora podemos ir Ahí detrás Vale También Juraros siempre que podáis Más que nada Porque Es muy jodido Tengo que crearme Un montón de anillos de oración Se me ha olvidado Hacerlo Antes Que asco Tío Es un furro Que asco Vale Bajada mortal Al furro Al furro Muere Muere No tiene ni la mitad De la vida El puto furro De mierda Oh Dece Es más duro Con moro De verdad Tío Robber Es inútil Robber La verdad Es que De mis personajes Que la verdad Menos uso Me parece que Es demasiado Mierda Ah Muy bien ¿Puedes invocar Geysers? Yo no Bajada mortal Joder Estás de coña Muere Venga Joder De verdad Tío Dura más que un jefe Madre de mi vida Que poco Cosa Vale Otro ataque Creo que muere Gracias Abre la concha Que la abras Ahí está Y ahora se hace Multifortalecimiento Que asco de bicho Venga Este sí Me lo ha dado Que va Venga Bueno Joder Ay que hartazgo Que hartazgo De verdad De enemigos Los enemigos que Que tienen tanta vida Tanta defensa Pero que puto asco Venga A ver si puedo Hacerle magias Por lo menos Ah Ven Incendio Es que también Se protege Así Es que no tiene sentido Tío Venga Ábrete Que te abras Por favor Que asco Gracias 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 por Multifortalecimiento Por dos Y fallar También Es que fallamos Encima Joder Es increíble Es increíble Amigos Gracias Todo por un puto Limo de mierda Con cáscara Digo Mío Vale Gracias Muy bien Pues vamos aquí Vamos a ver Que hay aquí ¿Verdad? Ahora podemos Trasladarnos A la zona esa De la sirena Cuando queramos Uy Yo me acuerdo De este sitio Vale Pues no vamos a luchar Con nadie Contra nadie ¿Vale? Por ahora Porque aquí hay Enemigos Poderosísimos Mira Hay algo Las águilas de esas Son horribles Y los buitres También Y esos Ese objeto No podemos cogerlo Por ahora Aún ¿Vale? Vamos a ir por aquí Aquí hay algo Hay que llevar mucho cuidado Que tiene espejo Rico, rico Y con fundamento Bien Vamos por aquí Corremos Atacar en picado A esos bichos Joder Y ahora Grifos Y Oh Son dinosaurios Que guapos Están muy chulos De esos dinosaurios Vale Por aquí Tiene que haber Un Cofre Un fragmento De lucida Esto es un Un objeto Bastante Importante Porque es muy difícil Conseguir algunos Muy 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 difícil Creo que es nivel B De dificultad Incluso C No es tanto Pero vamos Que es un objeto Que se utiliza Mucho para Alquimia Alquimizar cosas Bastante más tochas De las que tenemos Simplemente hay esto Vale Ese objeto Que veis A la Lejos No se puede conseguir Hasta dentro De bastante tiempo Por desgracia Vamos a hacer ahora Este de regreso A Acabar el olvido Vamos a continuar Por la izquierda Vale Unas ganas De hacer el capítulo Especial Que no No sabéis Ni vosotros Vale Más que nada Porque es la Hostia Y es un truco Que no Nunca he hecho Y quiero hacerlo Porque La verdad es que Resulta bastante fácil De realizar Y es súper útil Hombre Estos ya los conozco Un poco más Son un poco más Más fáciles De derrotar Ah que rico Engaños inusorios Contra los únicos físicos Que tengo Gracias La mini explosión No quito nada Mágicamente No quito nada Venga que seguro que das Ah que no Venga que seguro que das Ah Y dos Con dos cojones Cegada con el 25% De Del daño De la posibilidad De dañar Vale Voy a hacer Helada Es que Tenemos basura Eh Podemos hacer La habilidad esta Que os digo Círculo arcano Para que lo veáis A ver si Hacemos críticos 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 Mágicos Que guapo Vale A ver si hay suerte Y hacemos un criticardo Si Es crítico Coño Pues está bastante bien Eh Dejadita mortal Vale pega Estamos cegados Tumbo Vale Va a ser complicado Pegarle un puto humo Vale A ver si Ataque guineo Y otro crítico Coño Pero si da un montón De críticos No es un ratito Ni nada por el estilo Ah dura muy poco Eso si Ya se está quitando Ah por favor Yo creo que con una muerte Es más que suficiente Se puede hacer crítico Con muerte Ojo con eso eh Ojo con eso Que puede estar súper roto Vale Jurar otra vez Vale Esta zona como Tenemos que volver Si o si Para hacer una Un truco Vale Dentro de bastante tiempo Simplemente voy a coger Un montón de objetos Que son buenísimos Y me voy a pirar Como tiene que ser Y Como ya llevamos Suficiente tiempo Adiós Flor de madea Este no es el objeto bueno Tranquilos Vale Es justamente aquí Aquí hay mazados Mazones Y hay ciclobes Y trolls Así que hay que llevar Mucho cuidado Por eso no voy a luchar Ahora mismo Contra ellos Vale Si no Ah dentro De un De un tiempo Vale Porque parten Muchas cabezas Y pueden salir Más de uno Más de Ostias hojas de hidrasil Para coger Las que quiera Siempre Bueno es que es mejor Hacer el truco Del El truco Del Del este del casino Realmente por 5.000 monedas De casino Cómprate una Está requete bien Vale Objeto importante Vale Pum Vale Ropa de relajarse Relajarse Son velos de serenidad Simplemente teníamos un velo Antes Ahora podemos hacer Más de uno Vale Son muy buenos Porque curan Van curando poco a poco Vida Estos son los cíclopes Son muy duros Tienen muchísima vida Y no recomiendo Enfrentarse A ellos Si no queréis fenecer A ver Uy que rico Que está esto Esto es oro ¿Verdad? Si Me acordaba Vale Detrás no hay nada Y hay un cofre Que no podemos coger Por desgracia Aquí tampoco hay nada Y ya lo hemos cogido Todo Aquí Vale Nada más ¿Verdad? ¿Por aquí podemos tirarnos? No Muy bien Pues tele Regreso de nuevo Acá lo olvido No ¿Puedo hacer? ¿Te lo voy a? Ah fuck Es que me vendría bien Irme Desde aquí Realmente Antes de hacerte regreso Porque está mucho más cerca Y bueno Siguiente capítulo Capitulazo De subir unos cuantos niveles Yo voy a subir Por lo menos Al 26 27 Que creo que es El correcto Incluso Un par más Para ir bastante bien Ya se verá Pero vosotros Os daré La posibilidad De con este truco Incluso Teniendo la experiencia Reducida Con enemigos fáciles Incluso así Subir hasta el 30 y pico Casi 40 Así que imaginaros Los rotos que vas a estar Eso será en el siguiente capítulo Este vamos a dejar Ya Esta cosita por aquí Cuando lleguemos a Cala del Fucking olvido Continuaremos Muy bien Vamos Porque el siguiente capítulo Va a ser bastante chulo también El capítulo La sirena La sirena Está muy guapa Está muy guay Vale pues Para ir a cara Tenemos que ir Bordeando el mar Vale Está muy lejos Lo que yo Os Os intento decir Siempre Es si tenéis Aguas benditas aquí Quilaroslas Vale por si acaso Para Para que no ataquen Tantos enemigos Vale Pero de todas maneras Como no tenemos un nivel Muy alto Si os iban a atacar Pero no con tantísima frecuencia Pam 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 Uy y eso Ah si son barquitos Vale la única puta Ah pues si que afecta De puta madre La agua bendita Que de lujo Vale estos barcos Están por aquí pescando O algo así Hola Aloha viajeros No os detengáis de aquí Estas aguas son peligrosas Seguid Seguid Vale y vamos a Aparcar aquí Que es Hanolulu Ah no Sololulu Y Pues vamos a dejarlo por aquí Realmente llevamos 40 minutacos Relativamente guapos El efecto del agua Desaparece Ya Que bien no Vale Y Cogemos esto Y lo vamos a dejar por aquí Antes de entrar Sololulu Espero que os haya gustado Este capítulo Modo foto Ah Jeje Hostia Vaya susto Que os haya pegado Jave Bueno pues Espero que os haya gustado Hasta El próximo capítulo Chiquillos Hasta luego